Ahí el trabajo que se hizo en forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad lamentablemente hubo un siniestro que ya es de público conocimiento allí por la Ruta 11 donde hubo este accidente el resto de las intervenciones que se realizaron esta fue la mayor allí en Loteo Vásculo como conocemos donde acudieron aproximadamente 180, 200 personas que allí sí se celebraron actas después se realizaron otras intervenciones con secuestros de vehículos, con alcoholemias positivas con distintas actuaciones que se tuvieron que realizar de clausuras como se viene realizando en forma coordinada ante cada denuncia que se recibe desde el cuerpo de inspector y desde la policía del 911 donde se sigue coordinando por el último decreto allí es el que reglamenta los lugares y las situaciones que se deben actuar lamentablemente las situaciones se dan las fiestas clandestinas siguen existiendo y allí también aparecen problemas ligados principalmente a esto lo que por allí aumenta el riesgo de poder tener en los primeros 15 días de enero se prevé que podamos tener un pico nuevamente porque son tantas las micro reuniones y macro reuniones que se van dando que es muy difícil acá y en cualquier lugar controlar a veces hasta 100 y pico de actividades que se detectan por allí por día y imposible controlar a todos por lo cual allí es donde apelamos al control al autocontrol, a la responsabilidad social que tenemos que tener todos para tratar de cumplir lo que más podamos los protocolos inclusive en las reuniones familiares y familias que son numerosas y allí también es muy difícil que cuando vienen personas de afuera se pueda detectar a todo el mundo se reciben innumerables denuncias principalmente a través del 911 en situaciones generales no hubieron mayores inconvenientes respecto al año pasado la cantidad de intervenciones por siniestro fueron menores este año que el año pasado pero si las intervenciones fueron muchísimo más por estos protocolos y estos decretos que tenemos en vigencia que hay que cumplir y que lamentablemente no se cumplan en muchos casos Intendente, disculpen colega que ya pregunté primero pero hay un punto que no quiero que se pase usted dice que se coordina con las fuerzas policiales en el lugar de las actuaciones donde se originan las fiestas clandestinas ¿qué pasa con los controles en la ruta? porque se debe saber que esos conductores alcoholizados salen en la ruta y después ocurren las cosas que ocurrieron lo que ocurrió lógicamente ¿usted tiene alguna injerencia en eso? ¿el jefe de unidad le habla de eso? ¿depende únicamente de ellos si lo hacen, si no lo hacen? Sí, seguridad vial ustedes saben que ahí tienen la intervención en la ruta y se coordinan las cosas el municipio allí no tiene mucho poder de policía así la policía y seguridad vial que es donde el municipio actúa en forma de apoyo y en las otras actuaciones se coordinan entre policía y el cuerpo de inspectores porque lamentablemente no se llega a todos lados por la gran cantidad de denuncias que se recibe a través del 911 que se recibe a través del 911 que se recibe a través del 911